Hola, hoy hablaré sobre las almas gemelas y el tipo de amor que añoramos. Muchas personas creen que el alma gemela se trata de la pareja ideal y anhelada, como si existiese una sola posibilidad que calce nuestra existencia. Buscamos ese amor verdadero, pero sin realmente saber lo que estamos buscando. Tenemos la noción de que hay alguien especial para nosotros. Esto viene de una emanación muy profunda que llevamos desde nuestra creación y que porta el código vibracional del amor original. La guardamos como un recuerdo tan lejano que no podemos reconocerla fácilmente. El amor tiene muchas facetas y muchos niveles. Aquel que anhelamos y que proyectamos en las relaciones es realmente el amor incondicional, que es libre y que no conoce el miedo de perder o de ganar. Porque no hay nada que perder o que ganar. Porque este tipo de amor no vive en la dualidad. Para llegar a ese nivel de amor necesitamos despertar internamente a las dimensiones espirituales. Porque esa semilla se origina en el espíritu. Puedes conocer más sobre este tema en el blog coipaz.com y también aquí en nuestro canal de YouTube que te invitamos además a que te suscribas para que recibas notificaciones de nuestras subidas a este canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.